¿Cómo se ha convertido en la historia de 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 la historia? ¿Cómo se ha convertido en la historia de 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 la historia? ¿Cómo se ha convertido en la historia de 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 la historia? Este libro se llama De Madrid a Ginebra y trata sobre las primeras asociaciones feministas sufragistas nacidas alrededor de 1918 en España que intentaban, igual que había pasado en otros países europeos, que la mujer llegase a votar. Intentaban promocionar el derecho de la mujer al sufragio y la petición de los otros derechos. Cuando estábamos haciendo esa investigación, que se publicó hace un par de años en un libro bastante enjundioso, Juan me dijo, ¿por qué no escribes una novela sobre este mismo tema? Por eso me inventé una persona, una protagonista, que podía ser una chica joven, como muchas chicas jóvenes en ese momento seguramente vivieron. Le puse un nombre de una persona querida por mí, que en esa época tenía la misma edad que mi protagonista, y la vestí de señorita provinciana, con unos botines de largos cordones, una capa de invierno y una maletita donde llevaba sus escasas pertenencias. La coloqué en la estación del tren de Logroño y de ahí la envié a Madrid para que describiera cómo una mujer de esa época había podido ver esa lucha de sus compañeras. Me llamo Cándida, Cándida Sanz Pedriza, se dijo en voz baja. Aún hace frío en este día, 15 de septiembre de 1918, y estoy sola en la estación de tren de Logroño. Podría haber dicho un estoy sola triste y cobarde, silenciado en suspiros. Un estoy sola medroso y angustiado, mientras miro a los caballeros que pasean por los andenes de la estación y me miran, con curiosidad impertinente, pero no lo hago. Cándida se rió, un poco sin darse cuenta, y me miró desafiante a izquierda y a derecha. Yo soy Cándida Sanz Pedriza, nacida en San Millán de la Cogolla, titulada en magisterio por la Escuela Normal de Maestras de Logroño. Yo soy Cándida Sanz y viajo a Madrid como periodista del diario La Rioja, para enviar novedades a la sección de los Jueves de la Mujer, en la que acabo de entrar como corresponsal.